Mi raza, aquí les vamos a hacer un video, vamos camino a la chamba Miren ahí está el Mexican Starbucks Vamos aquí en el crucero del aguacate Se nos complicó la chamba ahorita, ¿qué hora son? ¿qué hora son ya? ¿como las doce y media? No, más tarde ¿Como las tres? Las tres, eh Son como las tres de la tarde y no hemos comido, miren aquí tenemos el lonche Aquí traigo al jefe, al chiquitín Este, nos echamos unos compromisos de chamba y por motivos de partes andamos bien atrasados Entonces hoy no agarramos lonche Así es que venimos ahorita a chicar un carro acá hasta el aguacate Y como ya era compromiso que debe venir a la una, ya es tarde pero pues Más vale tarde que nunca Ahorita nos vamos a parar por aquí adelante a echarnos un Un taquito porque si ya hace hambre Ya hace hambre Y miren los que tienen años que no miran La cartera que va hacia el aguacate Ahí está, bueno les hubiera grabado este video hace como seis meses atrás estaba la cartera bien chingona Ahorita con la lluvia ya empezó a agarrar hoyos otra vez Miren ahí está el rastro municipal Pues la huele a agarras podridas Miren ahí están Andan limpiando el El drenaje El canal del drenaje Y para los que no saben miren Ahí eso que se mira allá adelante Es una tratadora de agua Ya está funcionando eh Que no lo crean miren ya está funcionando Ya este Me imagino yo nadie me ha contado pero me imagino que es para Para el agua que sale aquí Ay si si no huele ya eh Si le quitando el olor no huele Para eso hicieron esa tratadora para Me imagino que es para la gente que vive acá en el aguacate No este Pues no huele tan feo el El agua cuando va uno pasando Así que aquí sigamos en la misión de De ir a levantar el carro Del compa Juan Juan el mariachi del grullo Un saludo compa Juan hasta Califas Se le inundó su carrito Pobrecito Bueno nos vamos a meter a echar un taco Aquí creo que hay unas buenas sombras Vamos a parar a echar un taco aquí Porque si este Ya se le falta Miren el carrito aquí Mírenlo 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 Madre Oigan nomás Parece que se nos anda desarmando la troca Bueno pues vamos a echar un taquito Miren ya llegamos aquí al lonche Miren Frijoleiros Con carneira de puerqueiro Ya son albón miren miren La coca y un suero Las tortillas De la tete Pa que bonita se da Pero pues Estas son las que le llevan Miren señora Miren aquí nos vamos a echar el taco Miren que chingón está miren Miren ahí están las platas Las matas de plátano De plantas El chiquitín allá en el puro cienón Y aquí se se rillete miren Vamos a Vamos a echar un lonche un poquito relajado Estamos ya este Pues ya se nos hizo tarde Ya se nos hizo tarde Miren a ver a quien se le antoja miren 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 Chulada Miren 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 Yo por lo regular Siempre voy a comer en casa Pero Pero hoy lo que pasó fue que Nos atrasamos en el javel Y nos tocó tomar lonche Aquí en el camino Miren Ahí tenemos la herramienta Bueno, déjenos echarnos un taquita Santa Paz Miren mi raza Después de habernos echado un lonchecito Aquí vamos llegando Al crucero del Palo Blanco Miren, allá se ve la La inglesa, dijeron a mi hermana Cuando estaba niña Miren, sí Sí funcionó La tratadora que hicieron El agua no huele a feo Y está limpia No sé si será porque Todavía viene escurriendo de los desagües De hoy que está lloviendo mucho Pero no, ya no huele feo Vamos a continuar Miren, hasta ahorita me estoy dando cuenta Donde es el basurero del grullo Me van a creer que Que yo no sabía donde era Miren, a ver si lo ven allá, miren No sabía donde era el basurero Fíjate nomás que novedad Sí, le digo aquí Vengo aquí con Con el compa chiquitín El compa chiquitín y yo Trabajamos en el mismo lugar Somos compañeros de trabajo Nomás que casi no me gusta traerlo Cuando venga así Porque viene Hable y hable y hable No para de hablar Ya lo oyen, ¿verdad? Tíralo ahí, ándale Sí o no, compa Vale, pues ya, ándale ¿Qué opina qué vamos a hacer ahorita? Pues lo que vale A ver, qué dice el cliente A ver, qué dice el cliente Bueno, dice que vamos a hacer Lo que el cliente diga A ver si no nos quiere poner En 20 dedos el cabrón Miren, aquí llegamos al crucero Del Temazcal Un saludo para todos los compas Del Temazcal Conocí a algunos ahí Cuando estaba Cuando existía Motor Club El Gruyo Digo existía Porque supuestamente Todavía existe Pero ni salen Ni nada Yo me salí de ahí Como les he subido Videos Pues mejor ando solo Porque la raza no No quiere topar No está con venados Miren Aquí es donde hay venados Me imagino que algunos Si conocen Otros no conocen Me voy a parar A ver si no me dan un golpe Para los que no conocen Miren Ahí andan los venados Miren Hay mucho venado Aquí en esta En estos corrales A ver si nos toca mirar Unos más 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 certitos Porque ellos si estaban Un poco lejos Son venados De esos que corren Si ve Los muertos ya no corren Estos si corren Mira Eh ya los pase Acá atrás había un chingo Bien certitos Pero los pase Bueno A ver si de regreso Se los Se los Se los puedo grabar Se nos está haciendo Ya tarde Tenemos que Son las tres y media Y tenemos que regresar A trabajar A las cuatro Bueno A ver como nos va llegando Miren aquí ya vamos Llegando al aguacate Ahí está miren El aguacate Ahí está la nueva placita De toros Que les hicieron Andan arreglando Las calles Aquí hay Piedra Miren la nueva placita Para los que no la conozcan Ah le están arreglando Las calles Chulada Eso es para que no digan Que papá Alfaro Y mamá Moni No aportan Si aportan Como no Mira ese compa Lo miro con todas Las intenciones De no dejarme pasar Comer con todas Las intenciones Del mundo Este No me van a creer Que vengo a buscar Un carro Pero no sé No sé Donde está el carro Ahí está la placita Miren Ahí está la placita Bueno amigos Les compartí un poco De lo que uno vive Día a día En su trabajo Hoy nos tocó Echar lonche Nos tocó Echar lonche Por rápido Pero el viernes Porque nosotros Trabajamos de lonche A viernes Vamos a salir Con la cartera Bien llena De billetes Mínimo Mínimo Unos mil doscientos Pesos Para cada uno ¿No? Mínimo ¿no? Bueno Miren Él no me supo Mi cliente No me supo Dar la dirección Pero Como dice Que el carro Se inundó Porque Pues creció el río Yo digo Yo digo que entonces El carro está Más hacia abajo Por donde hay un Un arroyito Que pasa medio A medio grullo A medio aguacate Mientras aquí Sigo grabando un poco Del grullo No, no Del aguacate Miren nomás Que chuladas Más o menos Más o menos Pienso que es Aquí donde topa la calle Dar vuelta a la izquierda Por ahí es Pero ya Ahorita en un momento Voy a cortarles el video Para poder este Hablar con él Para Para direcciones Me dijo que preguntara Por su suegro Y me dijo el nombre En un audio Entonces Necesito sacar El audio Del teléfono Aquí andamos En el aguacate Miren las yacas Miren Miren Ahí en la parte Del árbol Enfrente de la troca roja Se llaman yacas ¿No? Yacas Es una fruta Erótica ¿Qué puede ser exótica? No Pues no encuentro El carro Del compa Juana Bueno Pues mientras Les sigo mostrando Las calles Aquí Del aguacate Jalisco México Voy a cortarle Para preguntarle A ese muchacho Que ven ahí Sobre el nombre Que me dijeron Ya preguntando Me dijeron ¿Dónde vive? Me dijeron ¿Qué? Ando buscando Don Robert Villaseñor Miren El carro Que busco Es este Ahí es donde Están construyendo Ahí es donde Están construyendo Güey Pero el carro Es ese Me voy a parar Aquí Y de aquí Vamos a A salir caminando Ah Ya entendí El carro El carro lo Tenían allá Miren Me dijeron Que en el portón Negro Ahí está Ahí se ve Que se inundó Entonces Lo que no sé Me lo invento Miren Don Robert vive ahí Miren Se ve inundado Miren Se inundó Entonces El carro Lo empujaron Y el carro Ya estará De este lado Bueno Pues eso Eso es todo Por hoy Amigos Dejen ver A ver Si sale Alguien